¡Buenos días familia! Bienvenidos un día más Bueno, hoy os traigo otra bolsa de productos terminados Estoy terminando las cosas de una manera exagerada Yo no sé si es que la bolsa es muy pequeña, los productos son muy grandes Pero se me llena enseguida Así que he decidido volver a grabar otro vídeo y me lo quito de encima Voy a empezar súper rapidito Está entrando un solecito ahora que aprovecho para no grabar sin luz O sea, con luz artificial Y bueno, voy rapidito Mirad, he terminado... Voy a ponerme las gafas He terminado este gel de Rituals El Happy Buda Organic Mandarin & Yuzu Bueno, qué deciros, que me encanta Que para estos días de calor es un olor increíble Lo único que yo encuentro es que a mí se me termina muy pronto Estos productos de Rituals, estos gels, no sé vosotras Pero para mí es que me... como que me... me cunde poco Me cundo poco, pero bueno Lo volvería a comprar sí o sí, o sea... para siempre He terminado otro también El Tai Chi White Lotus Green Tea Este también me encanta el olor Me relaja un montón Y también lo volveré a comprar Bueno, ahora viene todo Perritos, ambulancias, pasa todo Voy a seguir A ver, claro, es que no me extraña He terminado esta vela de Ikea He terminado esta vela de Ikea Ya no puedo encenderla más Ha quedado hasta aquí Pero bueno, la mecha ya no se enciende Deciros que claro Mientras tenía las ventanas abiertas Pues el olor como que... muy poquito Pero una vez ya ha hecho frío Ya he cerrado las ventanas La verdad es que sí ha olido bien Puede que sí que para el invierno Vuelva a comprarlas Porque me ha gustado mucho Más cositas He terminado estas toallitas desmaquillantes Que las compré en Primark Compré un pack que valía 1,50 Ahí van dos A ver, son súper suaves Eso me ha... me ha gustado mucho Que son súper suavitas Estaban impregnaditas Yo no me desmaquillo con toallitas Pero bueno, para quitar swatch Para quitarte la primera capa de maquillaje Bueno, pues no es tan mal La verdad que por el precio Me ha sorprendido bastante Sobre todo la suavidad de la toallita Que no raspa ni nada Bueno, si voy otra vez a Primark Pues sí, compraría otro pack Más que nada pues para tener Para tener en casos así de... Porque yo utilizo estas ¿Vale? Pero bueno, no descarto En si voy a primar para algo Pues cogerme Porque por 1,50 euro Llevarte dos Entraban 25 Ya os digo que no está nada mal He terminado, bueno Las toallitas íntimas estas De Deli Plus Todas las conocéis Yo siempre tengo en casa Y bueno, no os voy a decir nada más Porque, bueno A mí me gustan Y siempre tengo Más cositas Tony ha terminado este desodorante De Bavaria La verdad es que lo compramos No sabíamos muy bien Cómo funcionaría Y hemos repetido Con estos desodorantes de Bavaria Este es en aluminio Y la verdad es que Me ha gustado mucho El olor que hace Y bueno A él también le ha encantado No llegaba me parece A 2 euros No llegaba Y bueno Está muy contento Y a mí os digo Que también me ha gustado Este era el Black Gold Y bueno Hemos comprado más Hemos comprado más Porque la verdad Por el precio Estaba muy bien Luego Tony ha terminado Esta colonia Que la compramos Estando de vacaciones Era un clon Bueno Viene así Era un clon De la colonia de Tommy Vale Pues la verdad Es que genial Olía súper bien Y Y duraba bastante Sobre todo En la ropa Que yo a veces La ponía a lavar Y todavía olía La colonia Nos costó súper baratita Tenéis en el vídeo De compritas del verano O algo así Y bueno Ahora no creo Que la vuelva a comprar Porque ya no estamos En Gerona Pero que nos ha gustado Bueno Nos ha gustado A mí me ha gustado El olor Y a él pues Ponérselo He terminado Una velita De estas De De Mercadona Esta era De Avellana Galleta Galleta De no sé qué No me acuerdo Bueno Es de las que más me gustan Es que no lo pone De galleta y miel O avellana y miel O algo así Ya me lo diréis A mí de las que tienen Y las he probado Casi todas Esta es la que más me gusta Y sí que volveré A comprarlas Vale He terminado esta crema De manos hidratante Que es súper 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 bonito El packaging Me la regaló Junai para mi cumple Me parece que fue Bueno Todavía queda un poquito Porque os la he dejado Para que lo veáis Porque evidentemente El packaging No lo voy a tirar Me ha gustado mucho Para diario Durante el día Para irte la poniendo Genial Hidrata un montón La verdad es que hidrata Un montón Y bueno Que me encanta Que es una marca Que yo no conocía Ella me la regaló Porque yo no sé comprar Por ¿Dónde lo compra ella? Por Ebay O algo así Y bueno Mirad Si es que Es una cucada Este se queda aquí Más cositas Bueno He terminado Otra vela De estas De Esta era de De naranja También de Ikea Lo mismo que la otra Con las ventanas cerradas Si se nota un poquito El olor Y con la ventana abierta Pues no No olía nada Pero bueno No descarto Comprar ya De cara al invierno Unas cuantas más Más cositas He terminado Esta mascarilla De L'Oreal El Vive De Arginina Resist Huele genial Bueno También Mirad Un peldo Uy Bueno También Tenéis ahí un poquito Para que lo veáis ¿Vale? Y pone Máscara con serum Fortaleciente Y la verdad Es que me ha gustado Si que volvería a repetir Ahora tengo otras Que estoy utilizando Pero bueno Me dejaba el pelo Super suave Muy hidratado Y Y super fuerte Bueno Yo fuerte ya lo tengo El pelo Pero me refiero que Que me dejaba un pelo Como muy sano Entonces Si que volvería A comprarla Y de hecho Cuando termine Todas las que tengo Puede ser una de las que Porque siempre me gusta Tener De diferentes Para no ponerme Siempre la misma Para que el pelo No se acostumbre Y bueno Es una que no descarto De volver a comprar Más cositas He terminado Este acondicionador Que lo compré En los supermercados Condis Era un bifásico Y la verdad Que me sorprendió Mucho Porque yo estaba Utilizando el de Mercadona Que también me gusta Pero bueno Pasé Por condis Se me había terminado Y para no desplazarme A Mercadona Lo compré Y la verdad Es que me ha gustado Muchísimo Que por cierto Ahora estoy con otro Y es de Lidl Que es este de aquí Y también me está gustando Ya os lo comentaré Bueno pues nada Las que tengáis Un condi cerca Os lo recomiendo 100% Nada más Huele de lujo Te desenreda Muy bien el pelo Y vamos Genial Y super bien De precio también Más cositas He terminado Este tónico De Bourjois Olía De lujo A naranja Estaba enriquecido Con vitamina A ver si lo veis así Y bueno Era de un color Naranjita No sé si Todavía queda por aquí Este me lo compré En Andorra Y por supuesto Que voy a repetir con él Porque me encanta Sobre todo Como me dejaba la piel Preparada ya Para ponerme Las cremas hidratantes Genial Si lo podéis probar Probarlo Porque a mi me ha encantado Más cositas Buah Colonias He terminado Esta de Tutu Que esta también Me la compré Estando de vacaciones Era la imitación Era la imitación De Chanel Número 5 Y genial Chicas La verdad es que Me ha durado muy poquito Pero Genial Huele a Chanel Número 5 Que alucinas Me costó Me costó Súper baratita Llevaba 50 mililitros Y si volviera a pasar Por esa tienda Que está en Startip No, en Startip No Dónde estaba En la escala Creo que fue en la escala Que lo compré Sí En la escala No, en Rosas Creo que fue en Rosas Me ha encantado Y la volvería a comprar Porque además Dura Y perdura en la piel Un montón Creo que también Depende de las pieles ¿Vale? Chicas Pero que bueno Que me ha Me ha gustado mucho Y luego terminé Esta Que había comprado En Esta la había comprado En las En las perfumerías No me acuerdo ahora ¿Cuál era? Bueno Bodybell Esta la compré En Bodybell Olía A Vainilla Y la compré De rebaja También Creo que me costó Dos euros cincuenta O tres euros Y también me ha gustado Muchísimo Me ha gustado muchísimo Lo que luego me fijé El otro día Que fui a Primor Que tienen Esta marca Y yo me compré Esperaros A ver si lo tengo por aquí Mirad Es esta marca De aquí Lo que pasa Que en Primor No venía con caja Venían así Las botellitas ¿Vale? Pero es Esta marca Porque mirad ¿Veis la botella? Son las mismas Y en Primor Creo que me No llegó Sí Unos dos euros También me costó Pero bueno Es de esta marca Y me encanta La verdad Es que miradlo Esta que me he comprado Es la de jazmín Y huele de vicio Y bueno Y esta era de vainilla Repetiré Pues sí que voy a repetir Pero ya me las compraré En Primor Más cositas Vale He terminado esta crema Nutritiva Antiedad De Care Facial nutritiva No me acuerdo Ni donde la compré No sé si salió En alguna revista Bueno No está mal Me la ponía yo Por las noches Y Y bueno Tampoco he visto Ninguna diferencia En mi piel Pero ni mal Ni bien O sea Una crema nutritiva Pues normal y corriente Debe comprármela No Porque tengo Otras cremas mejores Pero que no está Nada mal No está nada mal Olía Bastante bien A crema Tampoco tenía Un perfume Decirlo Que bien huele No Olía a una cremita Es una crema Regeneradora Antiedad De última generación Que aporta Una acción Lipótlica Regeneradora Y Reestructurante Bueno Ya os digo Que no está mal Pero bueno No es una de mis Preferidas Tampoco sé Ni lo que cuesta Más cositas Tony ha terminado Que aquí Se le ha ido Otra colonia Ernestine E de toilette Spray Purón Esta de aquí La compramos En Primor También nos salió Muy baratita Y Vale la pena Vale la pena Porque huele Y aguanta Genial Son de estas Que ponen A veces Colonias Muy baratitas Tanto de hombre Como de mujer Bueno pues esta Era de hombre Y nos ha gustado Mucho Y cuando vuelva A Primor Si que le cogeré Unas cuantas más Porque creo que salió A dos euros cincuenta O tres euros Una cosita así Entonces Bueno He terminado De otro serum En el otro Productos terminados Yo lo enseñé De Delia Que me compré En Primor Eran estos así Que venían con Con el goterín Vale Este era de Stim cells De células madre Me sorprendieron Bastante Como ya os dije Estos serums A mi me costó Un euro Y Y bueno La verdad es que Me dejaba la piel Muy bonita Muy bonita Eh No se mas De esta marca Chicas Es de la marca Delia Pero Si la encontráis En Primor Cogeros Hay de varios Hay de varios Este era de células madre Y el otro que me cogí yo Fue el de colágeno Pero había otro más Me parece Y bueno Os lo recomiendo Un serum así Super barato Y que la verdad Me funcionó En mi piel Muy bien Y lo descarto Si paso por Primor Pues si están A este precio Pues cogerme alguno más Bueno Tres cosas Que van a la basura Eh A ver Este Este Y este Que ya os he hecho El video del chascazo Creo que ya lo habréis visto Son Este Long lasting De essence Este de Make up revolution Que ya os he dicho En el otro video Esto no me aguanta Nada Se me cuartean Los labios Me quedan Los labios Horribles Con este Se me quedaba Tenerlo aquí En el cajón Y que se muera De risa Y cada vez que lo veo Darme una rabia Tremenda Prefiero Girarlo a la basura Evidentemente No voy a volverlo A comprar Mirad que Bourgeois es una marca Que a mi Me encanta Pero Pero Bueno Mi madre ha terminado Este gloss De Beauty kit Bueno Entró en una revista Bueno Sin más Se lo di a ella Ella se lo ponía Y bueno Yo veía que le duraba Hacía un brillito Muy mono Pero nada Sin más Luego he terminado Esta mini talla Tengo otras tres Pero ya me las guardo Porque son muy oscuras Del Time Mirac De Lancome Vale Es una base Que me enamora Me queda una piel Perfecta Bonita 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 Sé que es muy cara Sé que es una marca Muy cara Estas tres Mini tallas Me las regaló Una amiga mía Marta Y bueno Tengo dos más Que ya os digo Que ya me las guardo Porque son más oscuras Pero bueno Que me ha enamorado Esta base Esta era el número 055 Y estoy Súper enamorada A ver Esto nada Esto para tirar Vale He terminado Esta máscara Sí Máscara De manos Es esta de aquí Que lo compré Cuando compré Las mascarillas faciales De productos coreanos Que pusieron en Primor Vienen con estos guantes Tenéis el vídeo hecho Supongo que yo Lo habré subido Antes que este Veis Son estos dos guantes Que son como de plástico Bueno Deciros que estoy Enamorada De esta máscara Para De esta máscara Para las manos Y cuando vaya Primor Sí que me voy a coger Unas cuantas más Porque me ha enamorado Como me dejó la piel Ya lo veréis en el vídeo Chicas Porque es Alucinante Ya estamos terminando Porque ahora ya viene Lo que son Muestrecitas Ah no También he terminado Estas velas Que llevaban Doce velas Que eran de Ikea Estas así Que eran grandecitas No sé si por aquí Tengo alguna Sí mirad Aquí tengo una Son estas de aquí Vale Que yo Las pongo aquí dentro Venían Doce Estas eran De naranja Y huelen Genial Estas huelen Genial Chicas Os las recomiendo Si las encontráis Yo durante todo el veranito Pues las he ido poniendo Pone que Que dura Nueve horas La verdad es que duran Un montón Y bueno Si hay de olores Ya más Más de invierno Más de otoño Más Más recogidito Sabéis No sé Porque esto era muy Muy cítrico Muy fresco Sí que las volveré a comprar Si voy a Ikea Porque me han gustado Muchísimo He terminado esta Muestra de mascarilla De oro puro De oraterapi Para el pelo Y bueno Me encantó Me gustó Muchísimo Muchísimo No la había probado Pone Mascarilla iluminadora Con aceite de argán 24K A ver Si os puedo leer Enriquecida con oro A ver Es que No hay nada en castellano Pues no Está en inglés En francés En italiano Así Aquí Mascarilla iluminadora Con aceite de argán Enriquecida con oro Microactivo Y aceite de Cipero Dulce Desenreda Suaviza Y nutre los cabellos Volviéndolos sedosos Brillantes Y llenos de vitalidad Elimina El Crespo Bueno El pelo encrespado Me encanta No se lo que puede costar Esta mascarilla Ni donde la puedo encontrar Pero me ha gustado Muchísimo Muchísimo Me dio solo para una vez Porque ya os digo Que yo tengo mucho pelo Y yo no solo me lo pongo En las puntas Y me lo pongo De aquí para allá Porque yo tengo El pelo muy seco Y la verdad es que me gustó A más que huele Huele genial Luego terminé Dos mascarillas Reparadoras intensivas Adiós daños Repara un año de Repara un año de daños En tres lavados De garnier Bueno Para mi una mascarilla Normal y corriente Huele genial Pero No se Esta me dio para dos veces Pero bueno Que no le encuentro yo El que Yo no la compraría No la compraría Una mascarilla muy Para mi muy simple Vale No No A mi no me ha hecho Aquí pone Repara tu cabello De los daños del tiempo Enriquecida con Kerafil Y aceite Con fruto de Amia Esta Esta es la fórmula Fortificante Sella Y repara los daños Del cabello Desde el interior Puede ser que La tengo que utilizar Más tiempo No lo se Pero bueno Las dos veces Que la utilice Pues me quedo el pelo Pues con Como utilizando Una mascarilla Normal O sea Puede que la utilizará Poquito La verdad Y luego he terminado Este De herborian Esta crema Hidratante No se si lo vais a ver bien Que me Encanto Me encanto Me dio para mucho Porque es bastante Espesita No se si No que va Ya la aproveche Al máximo Ah mirar Todavia queda aqui Mirar Huele de lujo Pero veis Es muy densa Y entonces Con un poquito Oh Genial Huele a fresco A cítrico Me gusta mucho Me esta encantando A mi esta marca Que por cierto Mi niña Marina Es mi bebe Me regalo La BB cream Estoy Encantadisima Con esta marca Y no descarto Cuando pueda Pues Comprar mas Productos De esta marca Porque Porque me esta gustando Muchisimo Ya queda nada Ya queda nada Chicas No se os va a hacer pesado A ver Esto Vale De Garnier He terminado Esta Este acondicionador Que creo que me entró En algún tinte Y bueno Yo le he utilizado Pues Suelto Sin el tinte Vale Me ha gustado mucho El olor que tiene Y la verdad Que si que me dejó El pelo muy sedoso Y muy brillante Lo que pasa Que no creo Que esto lo vendan Lo vendan Suelto Siempre lo me ponen En los tintes Y yo a veces pienso Que estos productos Que ponen en los tintes Son mejores Que los que realmente Luego compramos En la tienda Porque la verdad Es que me ha gustado Muchisimo Y ya mas Que me dejó el pelo En un olor Vamos Buenisima Y ya esta Familia Ah no Este Luego también He terminado Esta Tratamiento Nutriprotector Con aceite de argán Protege y nutre El cabello Aporta suavidad Y brillo Es esta muestrecita Que creo que también Entró en algún tinte O en alguna revista O algo Bueno Este entraba Muy poquita cantidad Muy poquita cantidad Y no me dio tiempo A saber si me funcionaba Creo que solo me lo puse En las puntas Pero bueno Sin más Porque no hay más Para decir Y por último He terminado Este contorno de ojos De anatomicals Sabéis que es una marca Que a mi me gusta mucho Es este de aquí Ya no sale nada Era en textura gel Como a mi Mirad Si Todavía queda algo Era en textura gel Como a mi me gustan Los contornos Me gustan en textura gel Me encantan Y bueno La verdad Es que si Creo que tengo otro Porque esto nos entró En alguna cajita Y a mi No se que paso Que me se equivocaron Y bueno Me mandaron dos Creo que tengo otro Y la verdad Es que a mi esta marca Me gusta mucho Yo ahora me estoy poniendo Este bálsamo labial Que también es de anatomicals Que también entró En otra cajita Pero se que esto Lo venden en primor Y bueno Me dejaba la zona Muy hidratada Eso si Me lo ponía mañana y noche Pero es súper cómodo De poner Es súper cómodo De poner Por eso me gustan A mi Que sea textura gel Yo ahora estoy Utilizando Este de orquidia Que también es En textura gel Es este de aquí Que también me está gustando Mucho Que me lo regaló Cori Y veréis Que es Mirad ¿Veis? Es textura gel Esto se absorbe Súper rápido Mirad Es que es Nada Das toquecitos Y con un poquito Tienes Vamos Este también huele muy bien Pues Si me tuviera que comprar Algún contorno Que no fuera muy caro Porque creo que anatómicas Tampoco es muy caro Si que me lo compraría No sé si hay alguno más Ya para Una gama más anti edad Porque bueno No es lo mismo Un contorno Para una chica de 20 o 30 Que para mí Que ya tengo 50 Y Pero Si Si que lo volvería a comprar Porque me ha gustado Muchísimo Y ahora si chicas Ya tengo la bolsa Vacía Es que no sabéis Lo que me ocupa aquí Y Y nada Espero que Estas cositas Que os he enseñado Se hayan ayudado En algo Por lo que a mí me gusta mucho Ver estos vídeos Porque hay veces Que me quiero comprar Alguna cosa Y lo veo Que una chica la ha terminado Y siempre escucho A ver como le ha ido Siempre sabemos Que es nuestra opinión Como me ha funcionado a mí Pero nada familia Ah El labial que llevo Porque luego me lo preguntáis Y nunca me acuerdo Es el violeta de MAC Que todas conocéis ¿Vale? Pues ahora sí que sí Un besito muy fuerte Y nos vemos en el próximo Hasta luego Chao 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 Gracias por ver el video